Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos transcurriendo el mes de septiembre, ya casi la última semana de septiembre, este mes que habíamos dicho desde el comienzo, dedicado a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la Palabra de Dios, el mes de septiembre, porque el 30, el próximo lunes, celebramos a San Genaro. Y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a crecer, ¿no? Nos ayude a crecer en el conocimiento de la Palabra, para que nos ayude a crecer en esta Palabra de Dios que nos va indicando el camino, que ilumina toda nuestra vida. Y es bueno escucharlo al Señor en este tiempo, ¿no? Este mes de la Sagrada Escritura, este mes de la Biblia, escucharlo a Jesús, y escucharlo al mismo que nos dice Él en su Palabra, escucharlo para que cambie nuestra vida y nuestro corazón, porque necesitamos ese cambio, esa iluminación. Escuchar a Jesús en nuestra vida de cristiano es esencial. Si queremos un cambio, una transformación, algo que nos ayude a nosotros a salir a veces de la oscuridad, debemos leer la Palabra, esa Palabra de Dios, que es la luz, el faro de nuestra vida. Miren, en este mes de la Sagrada Escritura, en este mes de la Biblia, vamos a ver qué nos dice Jesús en este día, ¿no? Jesús estaba hablando en la multitud, estaba recorriendo los pueblos, los lugares, ¿no? Estaba recorriendo todos los lugares y le hablaba a la multitud, le hablaba de las cosas de Dios, les hablaba de la conversión, les hablaba del cambio, y la gente lo escuchaba. Lo escuchaba porque escuchar de la misma boca de Dios la Palabra de Dios sería una cosa fantástica, ¿no? Y dice que en esas charlas de Jesús, en esas predicaciones, en esas catequesis de Jesús, podemos decirlo así, uno de la multitud se alzó en medio de la multitud y le dice en voz alta, Maestro, y le plantea una cuestión familiar, una cuestión personal, ¿no? Entre él y su hermano, y le dice, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, ¿no? Es decir, estos hermanos, que se llevarían bien previamente a la desaparición de los padres, entran en conflicto cuando hay el dinero en el medio. Y esto es bastante común entre nosotros, ¿no? Cuando hay dinero en el medio, cuando nos llevamos todos bien hasta que hay que repartir. Muchas veces sucede esto, cuando hay herencia, cuando hay cosas, a veces terminamos peleados los hermanos, familiares o amigos por cuestiones de dinero. A veces ocurre entre nosotros, por eso este hombre de la multitud, hermano, le quiere involucrar a Jesús en un problema familiar, de ellos dos. Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, ¿no? Compartir la herencia, el problema de la plata, el problema del dinero. Y Jesús le respondió, es un maestro, Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después, pero no dejó pasar esto. Primero le dice, miren, eso es un problema de ustedes, es un problema familiar, arréglenlo como adultos que son y como tiene que ser verdaderamente. Yo no voy a ser juez de ustedes de un conflicto que es privado y personal. Háganlo ustedes, tienen que ustedes tratar. ¿Qué quería Jesús? Que cada uno de nosotros asumamos lo que tenemos que asumir. Ustedes son hermanos, ustedes son familia. ¿Cómo se van a dejar dividir por un dinero, por algo material? Arreglenlo entre ustedes. Pero no dejó pasar la situación, como un maestro, como un catequista que es Jesús, no dejó pasar esa situación, sino que enseñó. Enseñó a toda la multitud que lo estaba escuchando, no solamente a los hermanos que tenían este conflicto. Pero después Jesús le dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por su riqueza. La enseñanza de Jesús. Muchas veces nosotros nos desesperamos, nos peleamos, nos separamos de amigos, de familiares, de hermanos, por cuestiones materiales. Cuando se deja una herencia o algo en el medio, nos divide, muchas veces nos divide, no siempre, muchas veces nos divide. Por eso Jesús dice, tengan cuidado, tengan cuidado, cuídense de toda avaricia. La avaricia de tener, del poseer desmedidamente. Cada uno tiene que tener lo necesario, vivir bien, pero cuando ya es desmedido ese deseo de tener y de poseer, es la avaricia. Y por eso dice Jesús, una enseñanza le da. Porque aún en medio de esa riqueza que uno puede llegar a tener, en medio de todo eso, no tenemos la vida comprada. No la tenemos comprada. Nos va a pasar igual que a todo el mundo, que a todos los mortales. Nos vamos a enfermar, vamos a morir un día, nos va a pasar igual. Y si tenemos una enfermedad grave, podemos tener todo el dinero del mundo. Pero si no hay una sanación, una curación, vamos a ser como todos iguales. Por eso la avaricia no conduce a nada. A un momento, a un momento. Dice Jesús, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por la riqueza. A veces perdemos la alegría de la vida, perdemos el sentido de la vida, perdemos amigos, hermanos, familiares, por una cuestión material, una cuestión de dinero. Pensando que en eso está toda nuestra vida. Y luego dice Jesús, cuidado porque como todo mortal, vamos a terminar en el mismo lugar. Nuestra vida no está comprada por el dinero. Dios quiera que escuchemos a Jesús en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. El Evangelio de Jesús. Escuchar a Jesús. Él es la verdad y la vida. Él es la luz que nos ilumina. Muchísimas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.